Buena música, buen clima y por supuesto buena información en LTA, la tribuna amateur en el Tucumano, en el streaming del Tucumano para compartir con ustedes esta tarde, siempre con buena onda y con muchos para contarles. Y muchos pálpitos porque hoy es jornada de grandes partidos por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional. Nuelso Banfield, Patronato Racing, Vélez o Central Córdoba, Lanús o Rosario Central, Talleres o River, Boca, Godoy Cruz, cargá saldo virtual a tu cuenta y jugá desde tu celular. Bueno, ahí va toda la fecha, ¿eh? Todo completo, mirá si tenés para elegir ahí los pálpitos. Son seis partidos hoy, hay que meter una buena combinada, ¿eh? Sí, te animás a jugar a las combinadas, ¿no? Te gusta, te gusta. Sí, obvio, pero... Es difícil la vista, ¿cuál es? Hoy no sé si tanto, la verdad que... ¿Hoy no estás al cien por cien? No, yo puedo decir que River y Boca van a ganar hoy. Ahí está. Lo único que tengo seguro. Bueno, no vamos a resultados y no... No. Bueno, vamos más en general. Belén, ¿vos qué decís? A ver, a ver, podemos saber. Belén armó ya su combinada. A ver. A ver, a ver, no importa. Queremos saberlo. Queremos saberlo, Belén. Ahí tenés el micrófono. A ver, compartí con nosotros la combinada. Empata Boca con Godoy Cruz. Gana River. Eh... Le puse gana Racing. No, ¿en serio? Sí. Vos pusiste eso. Por Copa. Que juega con patronato. Por Copa Argentina, sí. Eh... Gana Banfield Añuls. Uh... Y gana Libertad de Paraguay. Tome. Aquí tenemos la combinada de Belén. Bueno. Internacional la combinada. Jugué al tenis también. A ver. Porque quería sumar más plata. A ver, a ver, a ver. Le puse que gana de Jokovic. Bueno, a lo seguro. Completa. Completa Belén. Ella, bueno, compartió su combinada. Voy a ver si te copio, ¿eh? Lástima que voy a perder la plata porque Godoy Cruz no dispara largo, pero bueno, no importa. Bueno, acá digo... No sé. Vamos, vamos. Mañana, no. Mañana o el viernes vamos a hablar de esta... Si sale 0 a 0, sí. De esta combinada. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Dice Pato González. Amo el verano. Hola, chicos. Hola, Pato. Es team verano, entonces. Es team verano, Pato. Es team verano, team verano. Tal vez la bancamos. Desde acá la bancamos. Y sí, más vale, más vale. Cada uno con sus gustos. Me gusta, me gusta. Y que compartan, que puedan animarse a escribirnos. Y bueno, el team verano lo que tiene de bueno, que si tenés una pileta cerca... Claro, una... ¿Sabés qué me parece? Si te vas al mar, si te vas a un río. Claro. Nosotros sufrimos mucho el verano porque el verano tucumano es agobiante. Es húmedo. Es agobiante. Es bastante sofocante, claro, claro. En cambio, capaz que en otras provincias como... Ah, bueno, más lindo, corre vientito a veces. Oh, para el sur seguramente el verano es distinto. Es distinto, pero bueno, son gustos igual. Capaz que... O sea, vos me decís en el sur y te dicen, no, el invierno acá es intolerable. Entonces, hay otras formas de verlo, ¿no? Bueno, tenemos mucha información. Hablábamos de que la Liga pudo concretar su fecha 1 y se jugaron partidos. El día de ayer tenemos para compartir con ustedes resultados de lo que fue el partido. Pero vamos a ver primero el resumen de Esportivo Guzmán, que debutó de local. No le fue muy bien a Esportivo. Estuvo Belén Rodríguez en la cobertura del Humberto Riza. Y vamos a estar compartiendo con ustedes, en un momentito nada más, el encuentro. Ahí está. Ahí está, ahí estamos. Los equipos a la cancha. La verdad que siempre el Esportivo lleva mucha gente, lo que es ahí en Villanueve de Julio. Empezó el partido de... Bueno, según nuestra llegada a Belén, el partido del primer tiempo fue todo para la Cerrucho. Fue grandes actuaciones del equipo local, pero bueno, claramente se desinfló en el segundo tiempo porque se comió una goleada. Claro, bueno. Pasa también que viene... El contrincante era el equipo que salió subcampeón del torneo pasado. Bellavista viene muy bien preparado, viene con un buen envión, viene con una mentalidad fuerte y con ganas de volver a llegar a las últimas instancias en el torneo. Y esto lo demostró acá en el encuentro. Ahí abría el marcador. Jesús Ruiz, con un zapatazo tremendo para... Le rompe el arco. Claramente no le dejó chance al arquero de Esportivo Guzmán. Y así abrió el marcador la visita. Importante, empieza ganando siendo visitante. O sea, sí, sí, por supuesto, siempre es importante. No, este brúper. Sí, acá la termina metiendo perdiguero. Pero llegué en contra. Y sí, porque el defensor la quiere despejar y bueno, hay un, como se decía antes, un flipper. Exactamente. Miguel Amaya era el que intentaba por Esportivo, pero bueno, al final terminó siendo un gol en contra, como lo cobró el árbitro. Bueno, y aquí estamos ya viendo el complemento. Seguramente Roddy Díaz despertó a sus dirigidos porque se vino la tromba, la tromba de los gauchos. No dejó nada aparte. Y aquí se vino el segundo gol. Matías Barbosa. Matías Barbosa, que fue figura en el torneo pasado para el gaucho. Sigue demostrando sus habilidades. En la primera fecha, nada más, ya marcó un gol. Habla de un buen andar, de que continúa en un buen momento el joven jugador del gaucho. Y hablamos de ampliar la ventaja. Y Miguel Guzmán, con una buena definición, anota el 3 a 1. Y este es el último tanto del partido. Andrés González, llegando solo en el medio, defina placer para sellar lo que fue la goleada de Bellavista de visitante 4 a 1 frente a Esportivo Guzmán. El gran compañerismo y ordenarnos dentro de la cancha porque estaba muy desordenado. Centro creo que de Carlos Salazar y Abel Olmo la baja y me quedó, por suerte. Ahí estaba Mati Barbosa. Grande Mati ahí relatando lo que fue el gol. Y bueno, un esportivo que es difícil porque queda libre en la fecha 2. Entonces ya imagínate, esperas tanto para volver a jugar, tenés un resultado adverso y encima tenés que esperar otra semana para arrancar y cambiar la cara a lo que fue una goleada contundente de un Bellavista que recibiera el domingo 24 a San Antonio. Hubo que se tiene que preparar porque ya está programada la fecha 2 de la liga y como marcás va a estar recibiendo a San Antonio. Y tenemos por la fecha 2 la zona A, Unión del Norte recibirá a Villa Mitre, Experimental a Central Norte, Juventud Unida Unión a Conquija, Amalia San José y Bellavista a San Antonio. Esos serán los encuentros que tendrá y quedará libre esportivo Guzmán después de esta goleada. Seguramente una fecha libre le servirá para acomodar un poco el equipo que quizás faltaba familiarizarse muy reciente todo. La primera fecha les tocó estirar un poco para arrancar con el debut. Entonces esta fecha libre quizás le ayude a acomodar un poco las ideas al equipo de Villa 9 de Julio. Vuelta y Perea seguramente esté analizando lo que fue el partido, el ET de Esportivo que arrancó bien, no pudo sostenerse en el juego. Y Bellavista tiene sus jugadores distintos, de eso mucha juventud en los gauchos del sur. Que eso también al fin y al cabo en un partido de 90 minutos se entiende y se mira en base a que el cansancio juega. Y si no tenés buenos revulsivos te puede pasar factura que en este caso fue 4-1 para Bellavista. Vamos a tener palabras de protagonistas. Ah sí, a ver. Porque ayer sucedió algo en el partido de San Martín-San Pablo. Una de las figuras del encuentro, quien convirtió el gol para San Pablo para la visita, Antonio Ibáñez, el ex San Martín, jugador muy reconocido en el fútbol tucumano. Tuve un accidente, se fracturó sus dedos de la mano. Entonces, bueno, estuvimos comunicándonos con él para saber cuál era su situación. Y bueno, siempre tenemos buenas respuestas de los jugadores de la liga que acompañan el ETA, acompañan D10. Saben que estamos siempre al pendiente de los partidos y de todo lo referido a la liga tucumana de fútbol. Él comentó que tiene a las 5 de la tarde de turno con el médico. Así que estaba disponible para salir al aire con nosotros. ¿Te parece, médico? Me parece estupendo. Vamos a tener la palabra de él en un momentito nada más. Está todo listo, está todo listo. No lo esperemos más. Si está, lo saludamos. Hola, Antonio, ¿cómo estás? A ver, ¿estamos ahí? A ver. ¿Nos escuchás, Antonio? No sé si él no nos escucha a nosotros o nosotros no le escuchamos a él. O quizás puede ser la señal también. Está ahora medio complicada, saturada. Fíjate si no está el muteado, el microfonito. Bueno, vamos a estar solucionando en un ratito nada más. Ya lo podíamos ver, se pudo ver algo de la mano vendada, la lesión ahí con Antonio. Vele de solo héroe. Sí, la verdad que complicada la situación. Vamos a estar mostrando. Tenemos acá nuestra productora, preparó la imagen de la placa, así que en un rato nada más la vamos a tener para mostrarla de su lesión. Fue a los 5 minutos arrancado el partido. Después vino el gol. Qué concentración, ¿no? Para soportar tanto dolor. Porque una fractura al fin y al cabo. No, no, no. Nada sencillo lo que le pasó a Antonio. Vamos a estar escuchando su palabra enseguida. Nada más vamos a estar solucionando. Mirá. Ay, por Dios. Se nota, ¿eh? Pero se nota como el hueso sobresale. Sería el índice y el mayor, ¿verdad? Sí. Ahí está marcado la placa. No, bastante, bastante marcado. Se lo nota de legua hasta alguien que no entiende de placa ni de medicina. Se puede dar cuenta que está roto. No soy médico, pero ese está roto. Claro, claro. Bueno, no, no, no. Seguramente no la pasó muy bien. Sin embargo, continuó jugando. A los 17 minutos convirtió el gol porque empezó ganando la visita. Y después salió a los 10 minutos del segundo tiempo. Todavía volvió a entrar. Bueno, no sé. La verdad, como hizo, vamos a estar comunicándonos con él en un rato. Él le había hecho hielo, ¿no? No, maestro, yeso, yeso. Claro, ¿no? Complicada la situación. Bueno, vamos a escuchar la versión de él en un rato nada más. Pero bueno, escuchemos buena música. Y en un rato estamos con ustedes de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!